El 9 de junio En el hospital San Borja, hecho abajo la alforja de Doña Clara Sandoval, nació esta alegre sorzal debajo de una matadioja. Yo nací con mamitaita, medio atentado a la risa, decía Doña Clarisa déjenlo al pobre huacho, y pa' tomar chichancacho vendía hasta la camisa. Voy a contar la historia que me pasó. Bienvenidos a este conversatorio que está dedicado, como todo el festival en esta cuarta versión, a la figura y a la memoria de Don Roberto Parra Sandoval, con ocasión de su centenario. En este momento estoy junto a Catalina Rojas Campos, viuda de Don Roberto, aquí a mi lado, es un honor estar acá, y con Mario Rojas, gran músico y gran amigo, hay que decirlo, de Don Roberto. Y estamos además en un lugar excepcional para conversar e invocarlo. Es una sala-museo que Catalina hace ya 20 años y algo construyó en su casa, donde uno puede encontrar muchos elementos, cosas, obras. Es decir, aquí creo que con un poco de empeño va a aparecer Don Roberto. Y esta conversación tiene como objetivo central el poner a la figura de Don Roberto como el artista excepcional que fue, haciendo un pequeño aporte a ir reconociéndolo en el contexto de lo que es la cultura en nuestro país. La dinámica que queremos hacer para esta conversación es poner algunos temas que nos permitan aproximarnos entonces a la figura tan diversa, compleja, que es Don Roberto Parra. En primer lugar, entonces, les quisiera poner como tema a Catalina y a Mario, la figura de Roberto como músico, sobre todo como guitarrista. Sabemos todos que él fue un guitarrista excepcional y hasta ahora está siendo reconocido como tal. Entonces, les dejo a ustedes la palabra, si tienen algún comentario que pueden entregar sobre esta perspectiva de guitarrista y de músico de Roberto. Yo creo que eso se lo graba de puro ensayar. Él pasaba tocando a veces todo el día. A veces uno le decía que vaya a almorzar. ¡Ah, ya, ya, ya! O si no, él pedía un tecito y tú le traías los tecitos y se los tomabas. Pero seguía, seguía. Y tanto como la escritura como la música, las dos cosas. A veces escribía días enteros. Y a veces no dormía y seguía al otro día muy temprano escribiendo. Me acuerdo cuando escribí el desquite. Pero era impresionante porque estaba todo el día escribiendo. Me dijo, es que yo tengo que hacer una obra y teatro ahora. Porque le da el estero como fuera un décimo. Claro. Entonces era una aproximación a una obra de teatro legal, de nuevo. Pero él se esforzaba mucho. Y siempre pidiendo lo que decía Nicanor. Siempre, siempre. Toda la vida preguntándole cómo está él. Eso era... Se consiguió lo que hizo. Mucho trabajo. Y Mario, ¿tú tienes como idea de cómo él se formó como guitarrista? Bueno, tengo una idea de lo que él aspiraba y al músico que admiraba cuando era joven. Que era Lázaro Salgado, ¿no? Pero yo creo que Roberto Parra lo superó. O sea, siempre he sostenido que Roberto Parra fue un músico de excepción. O sea, por sobre todas las cosas. Y que yo nunca me atreví a siquiera acercarme a él. Porque yo siempre quería que estuviera rodeado de músicos, verdaderos músicos, muy buenos músicos. Porque yo no me sentía a su altura, ¿no? Yo soy un creador, inventor de canciones, qué sé yo. Pero en términos del oficio de tocar la música, o sea, lo he dicho muchas veces. Roberto Parra era un músico oficioso. Como decía Cata, que era una persona que estudiaba mucho. Estudiaba mucho los temas y compuso una cantidad de temas que yo creo que componen hoy día, ¿no? Esa cantidad de temas complementan un género, un estilo. Tanto así que se creó el premio Roberto Parra a la música urbana. ¿No? El del Ministerio de las Culturas. Y también el día del folclore urbano, que es el 29 de junio. Que es el día del nacimiento de Roberto Parra. Entonces, bueno, veintitantos años después. Que es lógico, por lo demás de estos procesos. No son inmediatos, sobre todo en este país. Se empieza a construir esta figura, ¿no? De Roberto Parra. Y yo creo que tiene mucho por recorrer. Porque Roberto Parra tiene mucho para enseñar. Para enseñar en términos de la escuela de la guitarra. En Chile, ¿no? Hay una forma, hay un estilo. Que si bien es cierto, como lo hemos conversado muchas veces. Está influenciado por el swing de los años 30 europeo, básicamente. Y el blues, y el jazz europeo, básicamente. Tiene un sello personal. Muy, muy personal. ¿No? La manera de tomar luñetas. La manera de trabajar las melodías. O sea, un oído maravilloso. Yo, eso, me saco el sombrero y siempre lo haré. Y me siento muy orgulloso de haberlo conocido. Y de haberlo conocido como lo conocí. Que él me recibía con mucho cariño. Y yo eso lo aceptaba con mucha humildad. Y siempre lo voy a agradecer el resto de mi vida. Potente eso. Porque estamos comentando de que otro gran guitarrista. Y que lo conoció mucho. Y trabajó muy cercanamente con él. Álvaro Enríquez. Está organizando un reconocimiento a Parra. En un evento que se llama 100 guitarras. 100 guitarras. Para Parra. Y eso va en la línea de lo que acabas de decir tú. Claro. Ya de reconocer a un maestro. Claro. Álvaro Enríquez es un tremendo músico. Entonces, él que haya dado este paso. De reunir a una cantidad importante de guitarristas en particular. Y homenajear a Roberto Parra. Yo creo que es muy significativo. Es un paso más. En el reconocimiento de la carrera. Álvaro Enríquez ha sido muy importante. Tú sabes, Cata. Ha sido muy importante en el reconocimiento de Roberto Parra. Porque él lo conoció de cerca. Y es tan bueno que haya pasado eso. Que haya pasado con un músico de ese nivel. Álvaro Enríquez. Álvaro Enríquez es un tremendo músico. Y un tremendo compositor. Por quien yo siento una tremenda admiración y respeto. Entonces, esa conjunción yo creo que dispara mucho más allá el reconocimiento de Roberto Parra. Es maravilloso. Sin duda. Sí, lo están valorando recién. Sí, sí, sí. Porque hay muchas obras, sobre todo escritas, que todavía no se leen a la luz. Y te digo, en los ensayos él era súper estricto. Sí, sí. Yo recuerdo eso. Cuando yo me equivocaba, porque tocaba en muchos puntos, me miraba y entre medio me hacía así. Así. Claro, o sea, uno no podía equivocarse, pero nunca. Bueno, de hecho, tocó muy pocas veces con su hermano, porque dice, se me atraviesa, no puedo colocar con él. Era exigente. Demasiado, demasiado. A veces estaba aquí un hermano, Mauricio, que Mauricio lo ayudó hasta el final, hasta el final, hasta que murió. Mauricio Rojas. Sí, Mauricio Rojas, mi hermano. Y ven a enseñar conmigo. Y dice, es que le tengo miedo. Yo le decía, me voy a enseñar con él porque decía, por la recrea, señor, ¿cómo? Pues hay que equivocarse. No, pues hay que equivocarse con él. Claro, es verdad. Y cuando comenzó con Alvarito también. No, pues no. Sí, pues nos trataba a todos. Claro, claro. Lo recuerdo muy importante, porque en realidad yo nunca, nunca di en el clavo de lo que él esperaba. Pero tampoco, nunca, fíjate, tuvo una palabra de... ¿Cómo te dijera? Producía un... Realmente era muy difícil. Llegar a escuchar una canción me ponía muy nervioso. Pero sin embargo, él tenía una actitud así muy receptiva. Y entonces eso lo agradezco toda la vida, o sea, siempre. Pero no era riguroso conmigo en ese sentido, él sabía que yo no iba por ese camino. Yo recuerdo, ya que estábamos recordando más en este lugar inevitable, en enero del 1995, nos encontramos a ensayar con él en la facultad, en la sala de ópera, en el sexto piso, que conseguíamos. Y él quería hacer un conjunto, o sea, hacer lo que hizo antes con guitarras nuevas, con un conjunto, piano, trompeta, no se terminó ese trabajo. Pero ahí yo lo que recuerdo como una cuestión bien importante, era que tenía también una capacidad como de, siendo exigente como dice Cata, pero también de enseñar lo que él hacía. Sí. Y en eso era, tenía varias estrategias, ¿no? Pero es cierto. Tenía esa cosa, ¿no? Por ejemplo, lo de la precisión rítmica, ¿no? Sí, eso era fundamental. Que sin eso la cosa no funcionaba. Claro, claro. El pulso que tenía para tocar. Además que él tocaba muy fuerte. Claro, era parte de la técnica, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, ahí yo tenía problemas porque yo tenía metido una cosa que no sé si la habré cambiado en la vida, pero como había vivido en Nicaragua y había escuchado mucha salsa en algún momento y también después mucho funk, que yo tenía metido la síncopa, ¿no? Entonces me costaba mucho tocar a tierra y yo trataba de hacerlo, pero me era imposible. Siempre así me cruzaba, me cruzaba. Pero te juro que Roberto Barra me lo perdonaba. Sí. No, solamente me miraba así y de repente movía la cabeza, pero nunca, nunca me chato así de decir, no, esto no se hace así. No, no se hace así. No, no se hace así. Era como un favorito. Sí. Seguramente, no sé. Era un jazzista, pero imitador, porque el jazz verdadero, el propio, es improvisado, no viene escrito en la partitura ni nada. En ese tiempo estaba muy de moda el Quintet de Ojaclo de Francia. Yo tomé algo de ello, también tomé de Benny Guzman, de Blue Atron, Tommy Dorothy, Jimmy Dorothy. Y más que en los puertos, viven marinos de afuera y trae su moda de baile. Me tocó la buena suerte, las chiquillas porteñas bailan bien y el marino que llega. Entonces yo empecé a hacer algo de jazz, un enredo que, como lo dije, le digo, ni Aristóteles entiende este enredo que hago yo en el jazz. Porque no es un jazz legítimo tampoco, no es un charles tono, es un jazz huachaca que lo llamo yo, pero lleno de armonía y gracia. Escúchalo, amigo, por más. Escúchalo, amigo, por más. Escúchalo, amigo, por más. Bueno, y esta otra dimensión que no se puede separar, o sea, Roberto y la palabra era una actividad permanente, él era un creador permanente. Entonces, tú nos contabas hace poco cómo trabajaba él, ¿no? O sea, que a veces en momentos volcaba eso de una manera así impresionante. Y aprovechando este lugar, ¿no? Que este es un lugar, una sala-museo, donde hay muchas cosas de él, ¿qué nos puedes decir de la obra escrita que dejó Roberto? Bueno, ahí, de repente, amanecía y decía, voy a contar una historia de cuando yo viajé al sur. Entonces, decía, primera parada, entonces escribía donde estuvo, y dice, voy a ir a Valdivia, voy a ir a Reinaico, voy a ir, entonces, empecé a escribir, todas esas cosas están escritas y están inéditas. La primera salía, la segunda salía, y todas las historias que que contaban, pero es que eran cosas increíbles. ¿Y esos son manuscritos que están...? Sí, 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 no, yo ya los pasé, están, pero impresionantes las cosas que él pasó, pero era impresionante, porque decir que, le digo, dice que están tocando, dice, oye, vamos, en Valdivia, vamos para allá, para atravesar el río, iban todos, todos tomados, todos. Y iban tan curados, que se les cayó uno, y volvieron sin él, y no se hubieran nunca más de él. A mí esas cosas me impresionan. Y le digo, pero no, no sé, yo después me fui a otro grado, entonces eran cosas como demasiado fuertes. Pero él las tomaba, dijo, no, si a mí igual me daba pena, pero ¿qué le sirvió? Si me iba a andar torranteando, si no, no sabía de nada. Entonces esas cosas son, para mí son impresionantes. Y eso, pues la salía, segunda salía, tercera, tiene todo escrito, tiene todo ahí. Yo hice, tengo todas las cosas escritas de él. Hay unos cuadernos que están, hay varios. Hay como 15 cuadernos que están sin, que yo lo he ojeado. Pero ojear los cuadernos, no sé si tú has visto un cuaderno de él. Sí. Es que escribe todo junto. No sé, es súper difícil de trabajar ahí. Pero algo hemos hecho. Sí, pero, bueno, en algún momento conversábamos con Rodrigo, que me parece tan maravilloso esa capacidad de volcar las ideas sin ningún cortapiso, ¿no? O sea, sí, es muy difícil abrirse y empezar a narrar, como lo que hablábamos la otra vez de de un celúchico chayullo, ¿no? Que es un personaje que está contando su muerte, pero que de repente está vivo, ¿no? Y entonces como que pasa a un plano un poco surrealista y de repente pasa por el cementerio, pasa por la ciudad, sube al infierno, o baja al infierno, sube al Olimpo. Y entonces no se sabe si está vivo, está muerto, no se sabe si es irónico o es serio, ¿no? Entonces, pero esa capacidad de sentarse y escribir sin parar, ¿no? Suelto, esa soltura. Yo creo que eso es impresionante. Eso no lo hace cualquiera. Muchos escritores de muchos laureles, ¿verdad? Quisiera tener esa capacidad. Eso era un ser muy libre, Roberto. Fue un pajarito. ¿Cómo pasó? Cuando yo quedé embarazada y yo decía, uy, qué terrible, le dije, ¿qué vamos a hacer? Pero, ¿cómo? Dijo, no voy a poder salir más para el sur. Eso era lo más impresionante. Yo le dije, si voy a salir igual. No, ¿cómo ya se dice que hay una niña? Y yo tuve la... A la Lala en el Hospital Salvador. Allá la joven dijo, la miraba y decía, pero ¿será verdad? ¿No será una muñeca? Y yo decía, pero ¿tómela? Era muy divertido. Era, pero muy divertido algunas cosas. Pero, le dije, pero ¿cómo tomela? No, dijo, no me atrevo. Al final la tomó. La dejó. Acá, ¿y cómo fue la relación de Roberto como padre con su hija? También impresionante porque... Porque le pasaba contando la historia. Era un gran conversador. Claro, entonces le contaba la historia y la niña nació con una... No, dijo, o sea, la historia que le contaba era pura mentira. Entonces, o sea, ¿cierto, gatita? Y yo me quedaba callada porque decía que no era verdad. Entonces le metió muchas cosas. Fantasiosa la niña mía, porque tienen todas las historias. No, si mi papi dijo que era verdad. No, si no era verdad. No, dijo. Entonces, le tenía un amor, pero demasiado. O sea, te digo... Una de las niñas le terminó el colegio y dijo, ah, voy a ir a trabajar a una librería. Estuvo trabajando, te digo, un mes. Y dijo, ¿cuánto te pagan ahí? Dijo, me pagan 90 dudas. No, no hay más, yo te las pago. Igual cuando tenían que ir al colegio. No, decía, está lloviendo muy fuerte, ¿cómo van a ir? Pero, no, no vayan. No, tienen que ir. No, ¿cómo van a ir? Pero, ¿cómo? Es terrible. Entonces, no. Las quería tener así en un globito. Que era horrible, tío. Sí, porque así como se le conoce la tremenda calidad y el oficio de guitarrista, de músico de Roberto, o esta enorme capacidad y la libertad para crear, escribir y todo eso, yo también he escuchado, yo mismo lo sentí, que él era un ser de una ternura extraordinaria, ¿no? O sea, un ser de un trato así, realmente maravilloso en ese plano. Que yo creo que tiene que ver con un perfil muy especial de él como persona. Era muy tierno con toda la gente, con todo el mundo. Sí. Me acuerdo de un festival que hicieron allá en Los Salesianos, por la Gran Avenida. Un puro grupo andino, desde el año 80. Y había unos bien desafinados. Entonces, todos decían, oye, desafinados, todo acá, yo me voy a entrar acá. Dijo, no, chiquillos, tienen que ensayar más nomás, pero están bien, súper bien. O sea, los cabros se fueron, ay, qué viejo macho, ¿no? Se fueron recontentos, pero eran cabros muy jóvenes, entonces, a todo le da ánimo. No podía decirle, oye, no, ustedes tienen que hacer, no, están con, no, con todo, con todo el mundo. Sí, con todo el mundo, no, 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 si ustedes tienen que seguir tocando, tienen que ensayar un poquito más. Sí, sí, sí. Claro, pero, no, mucha alegría con él en todos lados. Fuimos a Argentina, yo tenía un hermano que era profesor en la Universidad de San Luis, en Argentina. Y nos llevó a tocar allá. Fuimos a tocar. Y lo llevaron a la radio. Yo no quería ir. No, señor, usted está aquí, usted también cuenta la historia. Con tal que al final, yo dije, oye, no, que vaya, no va a ser bueno para hablar. En la radio ya se hizo famoso y llegó a la universidad y dijo, ahí viene Roberto Barra. Y le hicieron un gorro, pero gigante, y el contacto, toda la historia de estas que le, cuando lo disfrazaron de Paco, todas esas cosas. Y todo el mundo sabe eso. Le pasaron para un palito de la niebla y me hicieron un tobacco y tuvo que robar. Pero se reían los cabros y decían, oye, tenemos que ir a la mozana. No, 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 que siga. Y decían, pero cómo voy a seguir si tengo hambre. Pero ahí en la universidad San Luis, pero fue, pero lleno de gente, lleno de gente, pero era impresionante cómo hablaban con todos. Lo habían para allá, lo habían para acá y mi hermano decía, oye, nunca pensé que era tan bueno para contar historias. Pero qué manera de contar historias, y todos los cabros universitarios, pero ahora eran cien, eran más, ha sido un tremendo, y todo así. De la palabra. Claro. Pero además él tenía un respeto casi religioso por Violeta, a quien siempre invocaba, y también por esta relación tan notable con su hermano mayor, Nicanor. Su hermano padre. Claro. ¿Cómo lo veías tú, Nicanor, en eso de, en su custodia? No, todo lo que decía Nicanor, él lo hacía. Todo, todo. Bueno, y él le iba mostrando las cosas que hacía. Pero perdón. Así que eso, 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 de parte de Nicanor, es muy, muy bonito. Muy solidario con él, muy, bueno, con toda la familia. Porque nosotros nos instalábamos en Isla Negra todo el verano. Pero todo el verano. Decía, usted, doña Cata, es la dueña de casa aquí. Así que yo también le tengo un amor, pero a Nicanor cuando murió, olvídate. Y todavía lo echamos menos. ¿Sabes qué, Nicanor, le llamaba aquí a las ocho de la mañana? Ahora Parra. Así que el amor incondicional de Roberto fue a él. Y de parte de nosotros también. Porque Nicanor fue muy generoso con nosotros. Muy generoso. Nos instalamos todo el verano en Isla Negra y después allá en Conchalí, en otra casa que compró. Bueno, ahí... Ahí escribió bailando en Conchalí. Ahí escribió bailando en Conchalí. Sí. Bolillo sin nombre, creo. Y bueno, ahí Nicanor escribió, y está cuando escribió El Hombre Imaginario. Fueron como los mismos días. Y yo le he hecho de menos su llamada a Nicanor. Mucho, mucho de menos. Porque era... Mandaba bastante talento. Miren, ustedes tienen que estar no sé a qué altura y no hacen nada. ¿Cómo que no hacemos nada? No, 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 no. Si tienen que estar allá. Decía, quiero jugar y voy a llegar a nada. Sí, porque yo creo que Nicanor fue una figura fundamental para todos ellos, ¿eh? Para todos. Para toda la familia. Eso contaba a Roberto. Sí. El hermano padre, como decían. En algún modo eso hizo, o reforzó el hecho de que Los Parra es como una familia de artistas. Sí. Que tiene una referencia a nivel del país, y más allá. Más allá, creo. Entonces, hay mucha tarea que hacer para dar a conocer la escritura de Roberto, que no está publicada. Cuando yo andaba cantando en los conventillos, que había muchos conventillos, eran guaridas nomás de cogotinas. Claro, era muy peligroso, pero esa era mi vida, y ahí vivía yo, con el lustrador, con el diariero. Ahí conocí al escapero, sé lo que es el cogotero, sé lo que es un mombrero, sé lo que es la clase de patines, patines de medianoche, patines primera, segunda, tercera. Ahí ya conocí todo eso. Y de ahí salieron todas mis cuecas choras, del bajo fondo. También era una minita que tenía yo, porque había una enfermedad anteriormente, como te dice el CIR ahora, había una salna que salía entre medio de los dedos, que se llamaba la Carioca. Entonces, yo tenía una minita, tengo una mina en Mapocho, desarmada como paraguas, le pegaron la Carioca y está como pera de agua. La llevé al San Luis, a mi titina, le recetaron paño. La llave al San Luis, a mi titina, le recetaron paño, di por la Santa María. La llevé al San Luis, a mi titina, y 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 sí, nombre María, echan tu pato enacts, a sangre fría, echan tu nipureto, a tarre en feo. Hablábamos de la importancia enorme que tuvo para Roberto la familia Parra, que con el tiempo se fue constituyendo una referencia de una familia artista, pero yo creo que sería bueno ver la figura de la madre de este linaje Parra. ¿Qué recuerdas tú, Cata, que tú la conociste? Bueno, yo viví un tiempo en la casa de ella, afuera de su casa. Allá abajo, en la calle Serrano, en Pudahuel. Sí, era bueno ver la señora de un carácter que tú te la tocabas ahí, y de hecho me pasó una vez y me dijo, si no soy tan fea, ¿no? Porque tú te tocabas ir con ella, porque tú sabes que se ponían unos chales, unos gorros, entonces, ella era bien flaca. Doña Clarisa. Era bien flaquita, pero se ponían unas cuestiones entre medio en todo el cuerpo, y unos gorros. Yo no la conocí. Entonces tú la veías y te daba, esta señora tan gorda. Sí, tenía un tremendo carácter. Y bueno, mandoteaba casi a todas las familias, incluyendo Nicalora. Pero ella, bueno, a Roberto lo amaba, pero ya era su hijo predilecto. Sí. Claro, nosotros fuimos en la calle, en La Estrella, en un sector de Pudahuel, nos casamos. Decidió, vamos a casarnos ya. Y fuimos unos palinos ya, nos comió unos sanduchetes y íbamos a la casa. Y él le dijo, mire mamita, ¿sabes que me casé con la caquita? Y quedó una figura que no se movió en no sé cuánto rato y empiezan a caer las largas. Y no hacía nada. Y le caían las largas y no caían las largas. Pero se lo ayudó, pero no sé cuánto rato, sí. Ah, mire, ¿no? Sí, no era su hijo predilecto, era su... Mira, mira. Sí. Pero ella ayudó, los ayudó a todos, digamos, para hacer lo que eran, lo que fueran, digamos. Claro, claro. Sí. Es más, ella casi murió en mis brazos. Ajá. Llegamos. Porque le dio un derrame cerebral. Y llamé el ambulante y todo. Y no se la querían llevar. Digo, ¿cómo? Vamos a ir a esta señora también. Yo le dije, oye, la mamá, la Violeta Parra. Ah, ya la llamamos entonces. Llegamos a la posta 3. Bueno, está, esa. De las peores parecidas. Y llegamos allá y nadie nos tomó en cuenta. Y de repente veo una compañera del liceo, una enfermera. Digo, Rosa. Y me dice, ¿qué anda yo haciendo aquí? Oye, le dije, estoy con mi suegra. Y la mamá de la Violeta Parra. No te puedo creer. Dijo, ay, recién la atendieron porque no nos pensaban atendernos. Así que después estuvo una semana ahí en la posta central. Era en la dictadura, además. A ver, ¿ah? Entonces, claro, imagínate, lo malo. Claro, era, influían en todo, en todo. Le ayudaba, por ejemplo, creo que salía a tocar, a cantar la Violeta, la Ible y todo. Entonces dejaban todos sus chiquillos con ella, por decirte, la Isabel, todos los nietos. Claro, pero sobre todo las mujeres. Ah, las mujeres. Entonces ella, como era tan vieja, decía, ¿cómo voy a peinar a tanta cabra? Así que la esperaba al cielo. ¿Cómo? La esperaba. Ajá. Dijo, no, dijo, yo no puedo ver nada con el pelo tan largo. Y ya, pero horrorizada. Y se le hubiera dado, pero, ¿cómo? No, dijo, yo no vengo a nadie. ¿Paste las mujeres a nadie? Pero era tremenda, era tremenda. Qué bien. Doña Clara Sandoval, doña Clarisa Sandoval. Pero ella logró mantener una, como una relación con todo. Con todo. Y el lugar donde vivían, yo recuerdo que también es parte de otra dimensión importante de recordar de Roberto Parra, la de Maestro. Maestro Pinina. Maestro Pinina. Porque él creo que construyó buena parte de esa casa. Sí. Como este lugar que estamos en este momento ahora también. Claro. Él también hizo esto también. Sí. Claro, pero ella, ella iba dando las ordenes. Ella ordenaba. Y entonces, entonces, los clavos los sacaba de allí, de ahí, de ahí, de ahí. Todo. Y decía, ah, necesitamos madera, ¿cuánto? Y iba pasando eso. Tenía todo calculado. Yo creo que… Hay una señora que la vi en CNN, hizo un libro sobre la letra Parra. Lo voy a nombrar porque ella murió. Y dijo que la señora Clara Sandoval era semi-analfabeta. Oye, me dolió, pero en el alma, porque ella tuvo siempre restaurante. Ajá. Claro, no tuvo restaurante. El tonito era uno. Y ella llevaba las cuentas. Ya. ¿Cómo no iba a saber escribir? ¿Cómo iba a ser semi-analfabeta? No, ella ordenaba todo, 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 todo. Llevaba cuaderno de cosas. Entonces, no, no puede haber sido así. Claro, claro. Era muy ordenada, con, con las platas, con todo, para darle a todos los hijos. Era como una gallina, con esos pollos. Sí. Sí, sí. Y hartos pollos, porque eran varios hermanos, ¿no? Varios, todos. Hermanos, hijos y nietos. Sí. Y en esta familia grande, Roberto parece que tenía un como, en el plano creativo, como relaciones muy importantes con, en algún momento, con Violeta, ¿no? Que lo llevó a grabar, etcétera. Pero también con Nicanor. ¿Cómo? ¿Qué recuerdas tú de esa relación? Que eran muy amigos los tres. Siempre, siempre los tres. Se juntaban allá en la carpa o en la casa de Nicanor, pero siempre los tres. Bueno, cuando murió la galleta, Roberto casi se volvió loco. Imagínate. Siempre la recordada, ¿no? Toda la vida. Toda la vida, la viola, la viola. Y él, como escritor, parece que con la relación con Nicanor era una manera de ir generando como un cierto aprendizaje también de lo que Nicanor le podía sugerir. Creo que de ti escuché que cuando él estaba haciendo las décimas, la Negra Esther, le sugería a Nicanor cosas. Claro. Decía, pónile más personajes. Entonces él decía, pero no sé qué colocar, no sé qué son personajes. Y ahí él le daba, no, había más gente ahí, sí, eso, eso tienes que hacerlo. Y le daba tareas también. Por supuesto. Me acuerdo que íbamos con diez décimas allá a la reina. Sí. Y después veinte y así fue subiendo. Ah, y entre medio Roberto fue a Venezuela a tocar con los juracas. Sí. Sí, sí, sí. Y ponía que ya veinte décimas a la Negra Esther y se le perdieron. Entonces llegó, pero ya un poco llorando, decía, pero cómo se me perdieron, qué voy a hacer. Y yo fui secretaria en el Congreso. Entonces yo escribía. Entonces yo se la había escrito y le había sacado copias. Ay, qué suave. Y me dijo, pero ya, esto, no voy a contar ni que no. Pero ella la salvó. Pero, ni que no le decía, pues es natural, pón. Si se trabajó, es natural. No, pero cómo. Yo no pensaba que cómo lo podía hacer de nuevo. Hasta súper afligido y después súper contento. Claro. Carlos Necoche me contó una vez que había viajado con ellos. ¿Quién fue? A Venezuela. A Venezuela, sí. En esa época. En los sesenta, yo creo que tenía que ver. No, por los setenta, los setenta, tienen razón. Están en la Peña de los Parros. Sí, en la Peña de los Parros. Tienen razón. Otra relación familiar importante, ¿no? Sobre todo con Ángel Parro, ¿no? Sí, pues era el tío. Ahí salió el tío Roberto. Claro. Roberto llegó a armar la Peña de los Parros ahí en Carmen 340. Él hizo los muebles, las sillas, le dio mucho. Sí. Mucho. Ángel también lo quería mucho, lo respetaba. Una vez me dijo que no le gustaba que le dijeran el Maestro Pinina. Yo dije, porque yo hice una cueca donde dijo el Maestro Pinina, y me dijo, no, 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 no me gusta. Dice que no le gustaba porque era el tío Roberto para él, ¿no? El tío Roberto, Roberto Parro. Claro, pero ese era un dicho de familia. Claro, eso se lo puso Nicanor. Sí. Nicanor porque Roberto podía hacer una cosa, por ejemplo, armar una mesita, una silla, pero se cansaba. No le gustaba mucho. Le gustaba y no le gustaba. Le gustaba y no le gustaba. Ya no, ya no. Y ponerse a escribir o a tocar. Entonces, Nicanor le decía, pero tuvo así cosas chiquititas, una cosa y después otra y después otra. Por eso fue el Maestro Pinina. O el Maestro Chasquilla. Claro. Para los que están en algún momento mirando esto, ¿qué es Pinina? Es la cosita chica de las bolitas. ¿Las antiguas bolitas? Claro. Bolitas de vidrio y tienen una cosita dentro. Ah, eso es Pinina. Eso es la Pinina. Ah, yo no tenía la menor idea. Sí. ¿El ojito gato? Claro. Mira. Qué interesante. Estoy aquí en el Cerro Barón. Yo le estaba debiendo una décima a la Violeta. Bueno, aquí se la voy a recitar a ver si la Violeta anda por aquí entre nosotros con el ángel. La chavarita es. Brindo, dijo un pensamiento por la Violeta y la parra. Brindemos por la guitarra, gritaron los cuatro vientos. Dijo Cristo en el desierto, voy a brindar sin demora por la Violeta cantora que me alegra con su canto. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Violeta desde aquí, Terracito, esta décima, desde el Cerro Barón, donde nació el ángel. Porque la Viola me ha hecho muchas canciones a mí, ¿eh? Me hizo la carta, la no vi ustedes, donde dice, me mandaron una carta por el correo temprano. Y en esa carta me dice que cayó preso mi hermano. Y la cueca, por pasármelo tomando, también me la hizo para mí la Violeta. Yo le hice una cuequecita a la Viola que dice, cuando canta la Violeta hace florecer la yedra y se le abre el corazón a la piedra con ser piedra. La Violeta se va por los caminos, cantando para bien y ya lo divino. A lo divino sí, Violeta Parra, le cantaste al mundo con tu guitarra, llanto de mil guitarras, Violeta Parra. Esta foto es de Maestro Opinina pintando una casa de una familia amiga, por ahí por San Isidro. Y la foto es de Álvaro Jope. Y esta forma, Navidad aquí en esta casa y en este mismo lugar, antes que se hiciera esto. Está un querido amigo José Manuel Herrera, pariente. Carta llena. Esta foto creo que la saqué yo, porque andamos mirando la tumba de Vicente Huidoro. Esta foto es de Rodrigo Torres. Este poema es de Nicanor, para la Negra Estela. Ahí está, mayo del 95. Ah, lo hizo después. Ah, ya. Aquí está, con la Violeta. Aquí está, con la Violeta. En la Serena, que estuvimos tocando. En el Café del Cerro con Ángel. En Argentina, en la casa de un hermano, que fuimos también a tocar. Esto es afuera, en Francia, del Circo Teatro de la Negra Estela. Aquí con Óscar Castro, en Francia. En Pudahuel, afuera de la casa. En Pudahuel. Muy bonita foto. Cantando en La Vega. En Pudahuel. Yo me acuerdo que una vez pasó el profesor Rosa. En el año 80. Como cinco o seis lucas. Harta plata. La gente nos da harta plata realmente. A ver. Aquí está, en París. Con mi hija, en este mismo lugar. Hemos conversado sobre Roberto, su vida, su obra, su familia. Y a cien años de su nacimiento, les quería poner el tema de cómo toda esa obra extraordinaria de Roberto Parra está proyectada hoy día en las generaciones más jóvenes. Cómo las instituciones también comienzan a reconocer la figura y el valor de la obra. ¿Cómo lo ven? Hay varios grupos que tocan la música de Roberto Parra. Así es. Jóvenes, no muy jóvenes. Todos jóvenes. Sí. ¿Cómo quienes, por ejemplo? Hay un grupo que se llama Reperilla. Es que son buenísimos. La nueva imperial. Los parecidos, que están medio... Sí, los parecidos. En el sur hay un grupo que se llama Guariznati. Y en... El Gipsy Trio. El Gipsy Trio. En San Antonio también hay un par de grupos que nos recuerda su nombre. Claro. Y hay músicos que se están, ¿no? Como Feliz... El Felipe Ortiz. La Feliz Ortiz. El Felipe Ortiz, que es un tremendo guitarrista, que ha sacado toda la obra de Roberto en realidad. Muy buen músico. Bueno, y naturalmente los músicos famosos, pues como los tres, ¿no? Yo creo que han sido clave en influenciar a los grupos más jóvenes. ¿No? Que hoy día... Y yo, precisamente lo que te decía anteriormente, que yo siempre sentí que estaban naciendo, y lo digo en ese librillo, como que estaban naciendo un nuevo género de Roberto Parra. ¿No? Porque es más allá del folclore urbano, ¿no? El folclore urbano está compuesto por muchas cosas. Se pueden interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero hay un género en particular que define la manera de tocar de Roberto Parra. Que eso lo define. Y... Y esa es una escuela hoy día. A mí no me cabe duda que va a haber una escuela de Roberto Parra, ¿no? Para enseñar la forma de tocar de Roberto. Y que es muy particular y muy de Chile. Y muy urbano también. Y que no recoge solamente la creación de Roberto, sino que recoge temas que en algún momento fueron famosos, digamos, en la radio, en Radio Telefonía. Pero que adquieren un nuevo valor al ser tocados por Roberto. Como Mejillones, por ejemplo, Mi chica y yo, ¿no? Que es una canción que canta la Judy Garland. Es una película. Y que tiene una versión de Roberto Parra, ¿no? Entonces, ese estilo, ese estilo de tocar, que muy bien decía la Gatita, que era un estudioso. Trabajaba mucho. Porque no es fácil. Y crear esa forma y con esa fuerza. Que tiene que ver con tocar acústico, ¿no, Cata? Por supuesto. ¿No? Claro. Con la guitarra para fina. Sí. Que no es la guitarra. Hay que tocar fuerte. Y con la uñeta para abajo. Siempre. Alza púa, como decían. Yo creo que era también donde los locales que él tocaba. Sí, pues. Entonces, tenía que tocar fuerte. Hacerse escuchar. Claro. O sea, los músicos reconocen, los músicos jóvenes, pesan en Roberto un referente. Y a nivel de las instituciones, hubo otro espacio. Porque hablamos hace poco de lo que Álvaro Enrique va a organizar próximamente en enero. Se inaugura en Santiago 1000. Ese día se inaugura con el homenaje a Roberto. Cien guitarras por los cien años de Roberto Parra. Que es como la proyección de ese tremendo homenaje que hicieron en un momento en que los tres tenían una referencia a nivel continental, ¿no? Ese concierto de… ¿En Miami? Claro. ¿En la Plague? Claro. En la Plague. En la MTV. Que produjo un impacto en la población. Un grupo rockero cerró con Cueca. Claro. El chico y yo. ¿Primera B? Sí. Ese es un gesto muy único. Es un gesto muy importante. Bueno, también ese disco Roberto Parra invocado. Y el que hicieron en el 2008 fue eso, ¿no? Por ahí. Por ahí yo creo. O sea, imagínate, te toca Cuturrufo. Es un disco trampolario en mi opinión. El Panchino Cabrera que él quería. Un homenaje a Roberto. Muy importante, sí. ¿De ahí a sacar los nuevos ese disco? Sí. Es de Chile profundo. Eso… Bueno, tantos homenajes. Pero eso va confluyendo, ¿no? Sí. Va confluyendo a configurar el personaje. Pasó un fenómeno muy curioso con Roberto. Fíjate. Y yo te lo propongo como tema de conversación. Que Roberto no alcanzó a proyectar su figura. En realidad, si bien es cierto que La Negra Esther fue un impacto muy grande, y en los 60, principios de los 70, las Cuecas Choras de Roberto Parra, del tío Roberto, con ese disco con el ángel, y ese disco de folclore urbano que sacó… La Emi. La Emi, ¿no? Neuselle. Rubén Neuselle. Rubén Neuselle. Si bien es cierto que sucedieron esos hitos, no alcanzó a ver el reconocimiento en su persona porque falleció, ¿no? Falleció antes del desquite incluso, que llegó a ser una gran película. Y en ese proceso, apareció el tío Lalo Parra, que era su partner generalmente en muchas grabaciones. Sí. Y dos hermanos que se querían mucho y todo eso. Entonces, el tío Lalo también tocó el repertorio de Roberto, ¿no? Y entonces, como que recibió todo ese reconocimiento el tío Lalo, que… Bueno, no es que fuera inmerecido de ninguna manera, porque ellos eran muy cercanos, ¿no? Pero produjo eso una confusión histórica un buen rato, porque toda la gente pensaba que la obra de Roberto Parra se la atribuía al tío Lalo. Eso hay que decirlo, ¿no? Porque sucedió ese fenómeno. Entonces, ahora, recién ya han pasado su tiempo, como para los 30 años casi. 26 años que partió. 26 años que partió Roberto Parra. El tío Lalo Parra empieza a emerger como figura, como la figura que realmente la deuda, ¿no? Que le debe la deuda de la cultura en Chile, ¿no? De la infraestructura cultural y de los artistas. Cata, yo vi que tú participaste en San Antonio, le hicieron un reconocimiento también para el 29 de junio, que es el día de su cumpleaños… Hicieron un festival de cueca. …está marcando un calendario, además, como que el día en que se conmemora a Roberto Parra por una figura… Eso me parece que sería bueno tenerlo ahora como marco, ¿no? Claro. …de que en estos momentos ya es bien auspicioso para entender que la proyección de la obra de Roberto Parra va a ser más permanente. Pero fíjate, yo te voy a decir una cosa, que hay una tendencia, hay una mirada de no querer estancar la figura de Roberto Parra en San Antonio por el hito de la Negra Esther, ¿no? Entonces, por esa razón, el premio Roberto Parra al folclore urbano se va a hacer entrega en Chillán. Y es un premio, premio Roberto Parra. Es un premio Roberto Parra, es un premio en dinero y es al mejor grupo que toque en el estilo de Roberto Parra, ¿no? Eso nació este año, ¿no? Y eso del Ministerio… …del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Entonces, en esa discusión, de la que yo formé parte también, emergió esta idea de que… …es situar a Roberto Parra en San Antonio, ¿no? Es situarlo en la Negra Esther, que es legítimo, porque es una de sus obras más destacadas. Claro, muy importante. Pero también está el desquite, que es importante, también está el golpe, ¿no? También está en Cheluch y Cochayuyo y un montón de material, creo que está inédito incluso. Pero a mí siempre me pareció que Chillán debería ser el lugar… Claro. Porque es de ahí donde viene la familia, ¿no? De ahí donde nace toda esta explosión de creatividad, la verdad. Entonces, el premio Roberto Parra se va a hacer en Chillán, no se va a hacer en San Antonio. Que la gente de San Antonio le tiene un cariño especial y lo han tomado como el personaje de San Antonio. Decía, pero si Nerúa es de Isla Negra, ¿por qué Roberto Parra no es de San Antonio? Es verdad, es verdad. La gente es puro cariño. Es absolutamente así, es absolutamente así. Pero interesante que no sea en Santiago todo, que no esté pasando en Chillán… Claro, y debería ser, o sea, abrirse más incluso. Porque el patiperro que fue Roberto Parra, el bohemio, la cultura de la noche, que no alcanza a ser tan reconocida. Yo recuerdo que siempre se hablaba de cómo murió la noche, bohemia, hace ya casi 50 años. Es parte de una cultura que está muy asociada también a lo que hizo Juan Cabo y la Carmela Buenagente. De él, también. También pasó por Rancagua, también escribió un libro de la Carmela Buenagente. Roberto es un permanente tránsito a través de Chile en tren. La generancia de Roberto Parra, yo creo que es una cuestión extraordinaria y fascinante, ¿no? De alguien que pasó décadas como músico. Sí. Yo como soy de Lontué, de un pueblo al lado Curicó, había un señor que tocaba la trompeta en Curicó, se llama Roberto Cornejo. Dijo, no, pero si por aquí pasó Roberto Parra, que es muy amigo, estuvimos en mi casa y todo. O sea, era conocido... Sí. De Puerto Mont a La Serena, por lo menos, ¿no? Claro. Que sería como el tren imaginario de Nicanor Parra, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, o sea, en este momento del centenario de Roberto Parra, podemos decir que empieza a reconocerse el valor de su obra, ¿no? Sí, su figura, hombre. Y sobre todo esa capacidad de estar en... del Chile profundo. Sí. De un Chile que es muy intenso ahora, como él lo vivió. Creo que podemos ir cerrando esta conversación. Podríamos haber hecho un saludo por Roberto Parra, ¿no? No, pero, pero... El boliche era al lado, entonces. Quiero decir algo más. Yo lo que podría decir es que Roberto Parra cocinaba unas cazuelas increíbles. Bueno, qué mundo yo iba más. Una vez me fuimos a comprar un pollito o qué sé yo, y se puso... Es una tremenda cazuela, dos veces. Y me sorprendía, porque yo no sé hacer ni un huevo frito. Pero a él le gustaba mucho cocinar, te cocinaba a ti, ¿no? Ah, mira. Mira, ¿no? Aquí se está descubriendo este personaje. Ah, mira, mira. No, no le gustaba cocinar, no. Era ahí el favorito, hombre. Es que Roberto había conocido a mi papá cuando fue joven. Y yo, la primera vez que le dije mi nombre, él... Me lo recibió con mucho cariño, fíjate, que es muy curioso. Y nunca los logré juntar porque mi papá se murió antes. Entonces, me quedaron un par de anécdotas ahí, medio en el aire, que Roberto me dijo en la familia. Porque vivían por ahí, por Andes, Martínez Rosa, esas calles de Matucana. Entonces, se habían visto mucho de joven. Con mi tío, yo tenía un tío, Roberto, todo eso. Entonces, había una cuestión, un vínculo de familia. Curioso eso. Sí. El querido Roberto Barra. Absolutamente. Querido y admirado. Sí. Bueno, creo que podemos ir despidiéndonos. Hemos estado recordando al querido y admirado Roberto Barra, que es la figura central de esta cuarta versión del Festival del Cantar Popular de la Universidad de Chile. y creo que tenemos a Roberto Barra para 100 años más, por lo menos, ¿no? Así es. Muchas gracias. Voy a contar la historia que me pasó. En los bajos de melas vivía yo, conozco una muchacha que me engañó. Solo porque soy viejo, ella menor, tenía de la infancia guardado yo. Un rosario de plata, un caracol, se lo prendí en el pecho como una flor. Solo porque soy viejo, ella menor, voy a quemar a fuego mi corazón. Y te tiña de negro como el carbón, para que nadie sufra tal como yo. Solo porque soy viejo, ella menor. Solo porque soy viejo, ella menor.